Muy buenas a todos chicos, espérate un momento, vale, ahora sí. Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estáis bastante bien. Ya sé que me estáis pidiendo algunos que ya empezase con la temporada y me he tardado, lo siento mucho por haber tardado, lo siento, es que no he tenido tiempo mirar que en Semana Santa iba a decir, vamos a empezar a subir anime y no me ha dado nada de tiempo entre viendo, como os he dicho en los comentarios algunos, entre viendo The Idol Master porque obviamente The Idol Master ha sacado una nueva serie que se llama, si no me fallo en la memoria, era Cinderella Girls Geeky Show Climax Session, creo que Season, perdón, o algo así. Y dije, mmm, chibi, vamos a verlo. Y dije, vale, voy a ver la primera temporada porque son tres temporadas anteriores tiene. Y dije, mmm, no entiendo nada. A mí el primer capítulo dije, mmm, no entiendo nada. Luego dije, ah, que tiene más, que tiene anime normal. Dije, joder, empecemos. Y nada, y luego empecé a ver y The Idol Master tiene una cronología interesante, inmensa y todo. La primera era Chenoglossia o algo así creo que se llamaba y a ver, no tiene nada que ver, son idols, pero son robots en este caso y no tiene, a ver, los personajes, algunos personajes sí son los mismos, pero no tiene nada que ver con la historia de The Idol. La historia original empieza con The Idol Master, la original. Me puse a ver las dos primeras temporadas, que eran en total, o sea, a ver, eran dos temporadas solo que en una sola, ¿vale? Y son 26 capítulos o 25 que recordaba, me los vi en dos días. Después empecé a ver los Puchimas, las dos temporadas, Petit y Petit Idol Master. Me los vi que eran en total 150 capítulos casi, algo así. Y nada, me lo terminé. Después me puse a ver Cinderella Girls, que lo primero que hice fue ver Cinderella Girls, pero luego me di cuenta que había una cronología por eso. Y Cinderella Girls me lo terminé hace tres días, que recordaba, cuatro días, no me acuerdo. Las dos temporadas, que también, y más el OVA, que creo que tenía OVA también. Bueno, que en fin, que me lo terminé. Y ahora estoy, estaba diciendo, estaba diciendo, cuando fue el sábado, creo recordar, que decidí, ¿qué me veo? Me veo en Los Hombres, Sai M, Idol Master Sai M, o me veo ya en Los Chibis. Pero Los Chibis, como haya alguna referencia al de Los Hombres o a cualquier otra cosa, más en Los Hombres, porque las otras ya me las he visto. Los Hombres, digo, hmm, y ahora estoy viendo Los Hombres, que voy por el capítulo 5, creo recordar, son 14. No voy nada mal. No lo terminé en nada. Cuando tenga tiempo, obviamente, me voy a ver su un capítulo por semana, porque es que no voy a tener mucho tiempo. Por semana, perdón, por día. Lo más seguro, porque es que no tengo tiempo. Y nada, y por eso estoy viendo Idol Master y he perdido mucho tiempo. Y entre también ponerme al día con los capítulos, que había algunos que me dejé atrás, yo qué sé, por ejemplo, el lunes pasado tenía de todos, me faltaban el segundo o tercer capítulo y mirarme, y como que no, va mal de tiempo. Así que nada, en fin, comencemos. Me enreda más que las estas. Empecemos. Este anime, como estáis viendo, se llama Konoyono Hate... Lo estoy leyendo, es que no me acuerdo el nombre, ¿vale? Lo siento. Konoyono Hate de Koiwo Utao Shoujo... O sea, Juno, básicamente. Esto es un juego antiguo, es un juego, básicamente, hace años, del 2000, por lo que he leído. Y he decidido sacar un anime. Y me ha gustado, me está gustando. Porque mételo el tiempo y todas estas cosas, está bastante bien, a mí me gusta. En fin, vamos a ver el avance. No he encontrado vídeos, si lo encontráis o algo así, por favor, decídmelo, así lo hago más fácil. Y luego os daré al final una lista de qué series no he encontrado, avances y todas esas cosas. Así que, vale. Empecemos. Takuya, a quien le importa a Yumi, quien está siendo conducida, un personaje llamado Asakura Kaori, que nombra a un periodista, aparece ante semejante problema y aparece una transacción para ayudar a Yumi. Una llamada de Geotechnics, Colette, le pedía que verifique dónde está Yumi. Me irritaba volver a casa con un busto desagradable. Pero, el capítulo 4 se llama piel blanca coronada, creo que no se llama así en el capítulo original. Voy a verlo ahora mismo, lo miro en el móvil para que no, no, eso no, no tarde, es que el móvil me va más rápido. Un momento. A ver, adelante tampoco, porque el ending, como que, todavía es mucho, muy largo. Venga, 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 que sí, que sí, adelante, crack, que no tengo el pro del día. Que lo prometo, yo voy desde casa a las once y media, como si vienes a la una, y no he hecho una mierda. No, de las once y media, no, once y cuarto. Y no he hecho una mierda, vale. El capítulo 4 se llama piel blanca sucia. Vale, piel blanca sucia y hay que poner piel blanca coronada. Bueno, casi igual, casi igual. En fin. A mí me gusta porque el chaval tiene su padre, su padre era un científico, bueno, un geológico más bien. Y, pues nada, su padre murió, encuentra un aparato que le permite viajar en el tiempo. O sea, repetir una acción, básicamente, pasada, yo que sé, en plan, yo que sé, hice mal esta examen. Vuelve atrás en el tiempo. Le da un botón y vuelve al tiempo. Es que, es que es muy intensa, tenéis que verla porque es muy intensa. Es que empieza el primer capítulo un, buf, un chaseo. En fin. Pues como estáis viendo las imágenes, que no puedo empezar a comentar porque es que, para empezar no me sé mucho los nombres de los personajes, sí, claro, lo digo. O sea, todavía no me lo sé. Y es que, lógicamente, esta temporada, la mayoría de animes salen o un viernes, o un sábado, o un domingo. O sea, yo que sé, viernes sale 4 o 5, el sábado 5 o 6, y yo en plan de hot day. Y el domingo creo que 4 también, y yo estoy en plan de me cago en satanás. Marte, el lunes da 1 o 2, el martes hoy, hoy que es martes, da 1 o 2 también. El miércoles 1 creo, más tarde no usa. Eh, así. Es que son un montón de cosas, y lo mismo, bueno. Por ejemplo, aquí, mira, como estáis viendo, estoy editando, ahora mismo el videotech no usa, se está editando, yo lo estoy editando ahora mismo, mientras estoy grabando esto, para hacer tiempo, para que no me explote la cabeza. En fin, eh, vale. Esta pava está enamorada, parece que esta pava está enamorada de nuestro protagonista, que me recuerda mucho al de Bunny Girl, eh, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el instrumento? ¿Cómo se llamaba el instrumento de Bunny Girl? Que ahora no me acuerdo, este... Sakuta, coño, Sakuta. ¿Me recuerdo la cabeza de Sakuta? Porque es casi igual que Sakuta, cabrón. En plan, la forma de expresarse y todo es igual que Sakuta. Por cierto, subí el trailer del supuesto final, o sea, el trailer final, supuestamente, de Bunny Girl. Espero que lo veáis, y está bastante bien, yo estoy hypeado, pero es que hasta que lo traduzcan que lo en español, hasta que lo traduzcan a su tito de español, creo que van a tardar tres meses, por lo menos. Pero no sé. En fin, el director de este pago está súper loco, era amigo del padre de nuestro protagonista, pero está súper loco el cabrón, o sea, no sé. La profesora está sexista, porque no sé si estoy viendo. Esta es la madre de nuestro protagonista, y este cabrón se las trama tan bien, que no tiene pinta de bueno. Esta chica, parece ser que nuestro protagonista cuando recordó algo, vio su collar, la recordó a una chica también del pasado que tenía ese mismo collar, y lo mismo señal. Y lo mismo ya es el típico de, oh, del pasado, oh, amor, y pues eso mismo. A ver, no lo critico. Normalmente suele ser partidario de eso, del primer amor, ¿vale? Así que nada más. Y luego aquí, ¿qué pasa? La madre cae inconsciente, como si hubiesen pegado a una hostia, la hubiesen drogado, no sé, prestando una fuente, y está ahí tumbada. O sea, que algo ha pasado a la madre, la han pegado, no sé. Digo, el tercer capítulo que recuerdo es el hijo, no, el segundo, al final, la madre la querían pegar, violar y varias cosas, y el hijo, pues, viajando de tiempo, intentó hacer algo, pero al final no hizo una mierda porque vino el otro pago. O sea, este vino, salvó, y no sé, y ya. Que me trae sospechas, porque no sé. O sea, nada más. Está bastante bien, lo siento. Está un poco inserido. Está bastante bien la serie, o sea, la recomiendo un montón. Es muy buena, o sea, creo que era una de las que esperaba esta temporada, creo recordar, creo que era esta. Hay varias que esperaba esta temporada, pero no sé si me acuerdo si era esta o no, pero esta era una de las que esperaba esta temporada. Así que nada más. Recomiendo que veáis esta serie, You Know. Está bastante bien. Si os gusta lo de los temas temporales y un poco de ciencia, porque tiene un poco de ciencia también. Está bastante bien. Así que nada más. Ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!